Bueno amigos, qué placer, estamos con uno de los grandes prospectos UFC, Raúl Rosas Jr. Raúl, cuéntame, porque te hemos visto entrenando aquí, entrenando allá, después de lo que pasó en Miami, ¿qué haces por estos días? ¿Qué estás haciendo por estos días? Ahorita nomás entrenando y ya esperando la siguiente pelea, como todavía seguimos siguiendo el sueño, entonces ahí me estás que cumplir, entonces a chapear. Básicamente, sé que fue un momento duro para ti, ¿no? Aquello que en Miami, ¿cómo has visto aquello y cómo te has recuperado mentalmente, físicamente de aquello? Este, pues, no fue lo que esperábamos, este, no, más que nada, yo no pude hacer, no estoy poniendo excusas, pero yo digo frío, yo no pude hacer lo que me hubiera gustado dar para la gente que crees bien, por lo menos, este, tratar, pero, pues, no más, este, y esos detalles, porque no pude presentarme ese día, porque mi chamba es presentarme ese día, yo le dan la fecha, y todo ese día tengo que llegar por todo, entonces, pues, ya mire por qué no llegué por todo, porque no pude llegar por todo, y ya lo estamos arreglando y nos vamos a esperar a la siguiente día. ¿Qué ha cambiado en el entrenamiento, Raúl? ¿Qué estás haciendo nuevo? ¿Qué has incorporado? ¿Qué has quitado? ¿Qué has cambiado? ¿Qué estás haciendo? Este, he cambiado muchas cosas, he cambiado muchas cosas, este, por ejemplo, cambiaron las personas alrededor de mí, a mi dieta, a mi entrenamiento, ya, este, ya fui, este, a, con mis coches de antes, donde sí, sí mejoré, entonces, este, ya estoy buscándole por todos lados donde pueda yo aprender y evolucionar, estoy ahorita buscando un entrenamiento donde, donde yo no pueda ser el mejor en el entrenamiento, para que me puedan poner en esas posiciones en el entrenamiento, entonces, este, pues, ya estamos arreglando detalles, ya, ya le estamos poniendo más duro, ahora, yo lo hago con él, cuando analizamos la pelea, tú tienes un jiu-jitsu espectacular, y lo sigues teniendo, yo decía, el día que Raúl aprenda a tener un striking, como un mexicano boxeador, va a ser indetenible, siente también eso, porque yo siento que tú, donde más fallaste fue en el striking, en esa pelea, si tú te conviertes en un guamonero en marketing, por decir así, un boxeador que sabe hacer el striking, aplicado a MMA, ¿cómo sería Raúl Gómez? No, pues, siempre vamos a estar mejorando todo en el striking, hasta en el jiu-jitsu, este, que puede ser bueno, pero yo siento que todavía me falta en el jiu-jitsu, en la lucha, siempre hay que evolucionar, entonces, pues, sigo trabajando así en el piso, igualmente, como si no supiera mucho, este, me sigo preparando igual, entonces, más que nada en el striking, que no lo pude enseñar en la pelea pasada, entonces, ya estamos preparando todos esos detalles, este, para poder, este, demostrar más de lo que yo tengo que siente. Ahora, tú entiendes que, que a tu edad, Raúl, a tu edad no es normal estar en el UFC, no es normal estar en un main event, un evento principal del UFC, ¿tú eso lo entiendes, que tú estás rompiendo barreras, que estás adelantándote a lo que normalmente es un peleador? Sí, este, sí sé que estoy rompiendo barreras, pero no estoy satisfecho con lo que he hecho, no estoy satisfecho con saber que soy el peleador más joven de la UFC, que soy el peleador más joven que ha ganado en el UFC, no estoy satisfecho con eso, porque la meta es el título, la meta es el título, entonces, pues, la verdad, o sea, estoy orgulloso de yo mismo por todo lo que he cumplido hasta ahora, pero no estoy satisfecho porque sé que falta mucho por recorrer. ¿Hay algún tipo de presión, Raúl, para la próxima pelea? Porque el ser humano es así, el ser humano te eleva y te deja caer y te da genteza, te pone duda, y hay quien duda de que Raúl Rosa también, no es tanto lo que nos decían, ¿tienen una presión por el matar? Sí, sí es lo que la verdad soy yo. No hay presión para mi siguiente pelea, pero más que nada, yo creo que esta victoria me la debo a yo mismo, es que esta pelea va a ser más dedicada para yo mismo, para mí mismo, para yo mismo demostrarme que soy el que yo digo ser, entonces, en esta pelea me voy a demostrar que sí soy el que yo digo que soy, y por eso vamos a pelear con todo y para llegar con todo. Hablemos, si quieres, de la pelea. Y antes de la pelea, sobre todo, antes de que nos diga tu opinión, el momento de México, el momento de México en las artes marciales mixtas, no solamente hemos pensado en Beratores, en PFL, hay tantos peleadores mexicanos, ¿cómo tú ves este momento de México? Con campeones, con carteleras, con todo, ¿cómo tú ves esto en México? No, pues como lo dije, en México el nivel ha evolucionado, gracias a peleadores como Brandon Moreno, y ahí es que, por ejemplo, ellos van a Estados Unidos, porque allá no teníamos, no teníamos un piezo de lucha, pero ya hay personas de aquí que han estado hundiendo, pues allá, entonces ya están evolucionando en ese aspecto, porque en México hay mucho talento, muchos, muchos que podrían ser buenos peleadores, pero nadie tiene el apoyo, porque no tiene el apoyo, por eso, yo siempre lo he dicho, yo tengo suerte de, de los bandos que me tocó, porque con mi talento, y pues con el apoyo de mis padres, por eso estoy aquí, porque si no fuera por ellos, pues no tuviera el apoyo, y la verdad ahorita no estuviera aquí, entonces muchos, mexicanos de este apoyo no lo tienen, de sus padres, o de nadie, entonces, por eso es más difícil, entonces ahora que el golf meser, va a construir un pie allá, yo creo que ya con este apoyo, vamos a sacar más, más calentro de México. Bueno, ha sido de un hablador.